Hola, ¿qué tal? El León Rey Reinando el león sobre los animales quería alcanzar buena fama no haciendo crueldades y así prometió no hacer daño a nadie de suerte que todos a porfía querían estar cerca de él pero arrepintiéndose después de esta promesa buscó falsos pretextos para devorarlos algunas veces llamando a algunos en secreto les decía si le olía mal la boca y tanto a los que decían que sí como a los que decían que no a todos los mataba una vez llamó a la mona y le hizo la misma pregunta y ella le respondió que no sino que muy al contrario le olía bien viendo el León que la mona le alababa la perdonó por entonces pero poco después mudó de propósito e ideó un pretexto para despedazarla mandó para esto venir a los médicos fingiendo que estaba enfermo los cuales tomándole el pulso le dijeron que comiese algunas carnes ligeras porque las fuertes le sentirían le sentarían mal el León entonces dijo quiero probar la carne de la mona pues aunque nunca la he comido creo que será de fácil digestión y echando la garra a la mona a la mona la devoró moraleja recelaos del que os pueda dañar no sea que al hablar o os pierda voy a repetir la moraleja recelaos del que os pueda dañar no sea que el hablar os pierda o el no hablar os mate procurar estar lejos de los que tienen dominio sobre vosotros